muy buenas tardes amigos como están espero que estén bastante bien miren lo que traigo para ustedes les quiero mostrar este gran celular de los mejores relación precio-beneficio en este 2023 nada menos que el xiaomi redmi 12 pro 5g este celular lo encuentras alrededor de 400 dólares o 7 mil pesos mexicanos es una gran opción para por si buscas un celular sin gastarte tanta plata bueno vamos a hablar de él de sus principales características primero hablemos del diseño es un diseño la verdad muy bonito muy bien cuidado tenemos la parte de atrás totalmente plana la pantalla totalmente plana y el canto lateral totalmente plano tenemos jack de auriculares algo muy bueno que ya muchos teléfonos están perdiendo en la actualidad un altavoz un micrófono y aquí tenemos el sensor de infrarrojos para manejar aires acondicionados televisiones ventiladores mini componentes etcétera todo lo que se maneja a través de control remoto lo vas a poder manejar a través de este celular algo muy bueno que también ya es muy raro que un celular tenga tenemos otra bocina entrada tipo c un micrófono y la bandeja sin la parte lateral tenemos el sensor de huellas laterales que es este botón que a la vez es físico se aprieta y también tenemos para subir el volumen en la otra parte totalmente lisa sin nada bueno es una es un diseño muy bonito un plástico de calidad se siente muy bien en la mano bien construido nada barato no cruje muy sólido el celular muy muy bueno en la parte de diseño hablemos acerca de la pantalla es una pantalla con resolución full hd plus 6.6 pulgadas tecnología amoled y una tasa de refresco hasta 120 hercios bastante bastante bien se muy se ve muy bien los colores en exteriores en interiores los ángulos de visión la nitidez el brillo muy muy bien nada que reprocharle vámonos al procesador tiene un procesador media tech dimensity 1080 de 6 nanómetros de 8 núcleos con una frecuencia máxima de 2.6 giga hercios la verdad es un gran procesador muy muy bueno que puede con cualquier cosa que le pongas aguanta juegos pesados los mueve bastante bien obviamente no esperemos una calidad de un gama tope de gama de un procesador de la serie 800 de qualcomm un dimensity 8000 9000 que los mueve a gráficos altos este los juegos pesados te los vamos a ver a gráficos medios pero aún así se mueven muy muy bien y todo lo demás que son tareas más básicas redes sociales vídeos fotos navegación etcétera lo mueve bastante bastante bien es un procesador digno de la gama media alta o alta de entrada muy bien en esa parte nos acompañan 8 gigas de memoria ram del tipo ddr4 y 256 gigas de memoria interna 2.2 y tenemos una versión de 6 gigas de ram con 128 de gigas de memoria interna la memoria ram la puedes ampliar se amplía en el sistema hasta 4 gigas adicionales por lo que puedes tener hasta 12 gigas de memoria ram algo muy muy bueno que va a ser un celular que a largo plazo te va a rendir bastante bastante bien la parte mala de esto ahora si no tenemos expansión por mediante micro sd algo pero bueno para algunos no les va a importar pero para algunos otros de nosotros y ya que a veces lo que es el espacio nos importa bastante pero bueno ya 256 gigas de memoria interna ya es bastantito bueno no en esa parte como digo nada más la micro sd lo hubieran puesto bueno vámonos a la parte de cámaras la parte de cámaras tenemos un sensor principal de 50 megapíxeles un sensor que es gran angular de 8 y una macro de 2 y la frontal tenemos 16 megapíxeles que puedo decir de la cámara bueno la parte de la cámara atrás que es el sensor de 50 megapíxeles es de marca sony es un sensor que el uso la gama alta de hace del año pasado y sinceramente es un sensor bastante 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 bueno sinceramente de los mejores que hay en su tipo toma fotos muy muy buenas en ambiente de pasta de poca luz colores también muy buenos definiciones buenas ángulos de visión buenos prácticamente es una cámara que no le pide nada un gama alta claro la parte débil como toda gama media es que no toma excelentes excelentes fotos de noche como los topes de gama pero aún así los toma decentemente bien la grabación de vídeos en 4k hasta 30 frames por segundo y también cuenta con estabilización óptica de vídeo y de fotografía obviamente la estabilización óptica de vídeo los toma hasta full hd a 30 frames típico en la gama media entonces en cámaras realmente si destaca por encima de la gama media sin llegar a un tope de gama obviamente cumple bastante bien ahora vámonos a la batería amigos que es una batería muy buena de 5000 miliamperios con carga ultra rápida de hasta 67 watts esto es una carga que prácticamente duplica la velocidad de su competencia de cero totalmente descargada estando en cero a 44 por ciento te la va a cargar en 15 minutos y estando totalmente descargada hasta 100 por ciento te la va a cargar en 55 minutos aproximadamente una carga bastante bastante muy muy buena bueno este hay una versión de este celular que se llama redmi note 12 pro plus 5g que tiene hasta 200 megapíxeles y una carga de 120 watts por 50 dólares más yo no la compré porque no me gustó mucho la parte de atrás ya que tenía unas curvaturas y el diseño pues se perdía para mí para mi gusto no pero bueno solamente era eso y un poquito más pesado pero bueno ya es cuestión de gustos yo realmente con 67 watts me basta y me sobra y 200 megapíxeles pues realmente no los ocuparía no entonces siento que este 50 megapíxeles y 67 watts es bastante bueno salvo a lo que digan ustedes claro que son los que van a comprarlo no y bueno vamos a hablar del sistema operativo aquí tenemos la parte una parte mala llegó con android 12 aunque se va a actualizar android 13 pues ya de fábrica llegó con android 12 y miui 14 miui 14 es la última capa de chayomi y es así la más actual no y bueno como digo en cuestión de sistema operativo llegó con android 12 pero se va a actualizar amigos no se preocupen que éste no se priven por comprar este gran celular sólo por eso y bueno vamos a hablar ahora del audio tiene doble altavoz como mencionaba en la parte de abajo y aquí en la parte de arriba con dolby atmos y hi-fi se escucha bastante bastante bien un buen este nivel de sonido y muy muy buena calidad sin distorsionarse altos volúmenes sinceramente es un celular que vale mucho mucho la pena en todos los apartados lo que más más destaca este celular frente a todos ahora sí su plus es la parte multimedia una gran gran pantalla con muy buen sonido no y una carga rápida súper saliente sobresaliente sobre la demás competencia un procesador que si es realmente potente no de los más potentes de la gama pero aún así cumple bastante bastante bien con todo lo que le pongas una memoria ra muy buena memoria interna muy buena que a largo plazo no te va a defraudar y bueno es todo lo que puedo hablar acerca de este celular que contiene la caja afortunadamente contiene el cargador el cable y un protector transparente que si se siente de calidad también no como samsung el a 54 que yo lo quería comprar pero pues ni siquiera incluía el cargador y era un cargador si yo lo compraba aparte máximo me cargaba hasta 25 watts que es lo normal no este casi lo triplicaba entonces pues por eso también me decante por este celular más aparte que pues tiene el sensor infrarrojo ya que pues a mí me ha gustado bastante este tipo de características que ya no son muy vistas en los celulares y bueno el jack de auriculares que también lo contiene que ya muchos de su gama ya lo están perdiendo no y bueno ahora sí es lo principal de este celular amigos también tiene ip 53 que es la certificación aguanta salpicaduras aguanta el polvo no se puede sumergir pero aún así como digo aguanta salpicaduras derrames accidentales de agua y el polvo no es una certificación pues buena también entonces pues ahora sí es todo amigos cualquier duda estamos en los comentarios cualquier duda no duden en escribir y pues que estén muy bien es una compra segura y excelente a muy buen precio de las mejores que puedes encontrar en esta gama no se van a arrepentir van a ver bueno ahora sí espero que estén bastante bastante bien hasta la próxima